Hoy en Meganoticias, de luto al campo en Sinaloa, tres líderes agrícolas han sido asesinados en un mes. Ciudadanos llaman a no descuidar servicios públicos en Ahome. Pérdida auditiva es un padecimiento frecuente en adultos mayores. Esto y más información en Punto de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable.